Hola amigos, feliz lunes, muy buenas tardes, esperando que baje un poco el sol, porque vamos a lavar al pato pedorro, así se encuentra el pobre pato, de sucio, pero ya bajando el sol, miren como está de sucio, y mañana ir a descargar con el cliente. Temprano, como en la arena, nomás espero que baje el sol, y fuga, les voy a mostrar como quedó el estéreo, chequen el estéreo, ese estéreo lo tenía cuando tenía el próstar, nomás que no lo podía poner aquí, porque no quería, no quería agujerar, entonces me di a la tarea de ir con un carpintero, y me hizo el carpintero esta base, sin necesidad de agujerar, chequen, es un marco de madera, ya nomás espero que lo conecten, es un estéreo que tenía en Astorga, mira, se acuerdan del próstar que tenía, mira, hasta se ve chido ahí, miren. Entonces vamos a ver qué rollo, cómo la ven. Aquí me encuentro en mi 8-5, bueno, en la casa de mi vieja, pero es mi casa también, mientras esté con ella, y esté vivo, y ya muerto, pues ya, no es mía. ¿Cómo la ven, amigos? Chido, ¿verdad? Bueno, ya lo conecto cuando tenga tiempo, y listo, me di cuenta que no, sí embona bien, pero, el chueco, ahí está, miren. A ver cómo le hago ahí, para ponerle una pastita o algo, para que se vea todo chido. Háganle cuenta, miren, no rompí nada, ahí tiene un agujero, ahí puse todos los cables, y ya después, a ver cómo queda esto bien puesto ahí, ¿verdad? Cuídense, 8. Chau. Chau.